Música Esa gran persona, ese gran amigo que es Juan Carlos de Ambrosi como presidente de la CTC Así transcurrió aproximadamente unos 13, 14 años Yo fui vicepresidente primero de Juan Carlos de Ambrosi Julio K. era el tesorero Y bueno, trabajamos en una época que transitamos en paz Sin grandes enfrentamientos Y por supuesto que la lucha por la supervivencia de los circuitos semipermanentes Que lo hicimos con el Laucha Ríos, con Hugo Massacane, con Juan Carlos Muchas veces en los estados políticos para que no nos suspendieran la carrera Porque habíamos tenido algunos accidentes, accidentes graves El más tremendo fue de Recochea El mismo día que se mató Olmedo El día que se mató Yo sé lo que digo, lo comento yo, me pensé que La muerte de Olmedo salvó un poquito la CTC Porque todos los medios se dedicaron páginas y páginas a la muerte de Olmedo Y el accidente tremendo que hubo En la vuelta de Cochea Quedó un poco empalidecido porque la noticia fue tratada con muy poco desarrollo Y no llamó tanto la atención porque realmente fue un accidente que pesó mucho para la categoría Y que trajo juicios inclusive que ustedes tuvieron que batallar para poder sobrevivir Porque eran juicios tremendos que habían hecho los abogados Esas aves que están ahí atentas a ver qué es lo que pasa para poder sacar un peso Bueno, todos esos juicios, gracias a Dios, ya finalizaron Las muertes son irreparables Verdaderamente Como fue reparable la muerte de Octavio Azares De Roberto Mouras Del Pato Morreci De sus acompañantes Del Bovito González Y Marseca Bueno Nos sobrepusimos también a ese accidente Y seguimos luchando por la supervivencia del turismo de carretera En los circuitos permanentes Bueno, vamos a hacer la última pausa comercial Y después ya nos trasladamos a la IPAP actual Esa época brillante que tiene la situación Correo de Turismo de Carretera Con un edificio realmente con unas situaciones generalmente extrañas Por lo moderno, por lo servicial que tiene para todo aquel Que transpone las puertas de la asociación Correo de Turismo de Carretera Pausa y seguimos